¿Cómo le fue Don Pedro el viaje? Bien, bien, bien Luis aquí, echándole muchísimas ganas aquí, ya llegamos, ya vamos a aventarnos el tra, 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 ahí para toda la raza que nos sigue. Sigue gustando cada día más la canción Don Pedro, se van ya acostumbrando y a ponerla para mover las carnes como dice. Qué bueno, es una hermosura eso, gracias a Dios que, y yo creo que vienen más cosas, más cosas más bonitas, mi gente bonita para que nos sigan y que nos apoyen, eso es todo lo que andamos buscando. Fíjese que comienza una semana bastante ocupada Don Pedro. Sí, bastante. Y eso pues es bueno también porque, vea, semana o semanas, porque la próxima semana también es para Miami. Sí, ya todos estos días vamos a estar bien ocupadasos aquí, gracias a Dios y gracias a ustedes, mi público, gracias por el apoyo, gracias por seguirnos, gracias por darle like a las páginas, muchísimas gracias, lo agradezco de todo corazón, gracias a la gente que apoya a Niyosuki, a Oliver Galicia y pues a toda la raza aquí que le estamos echando ganas para todos ustedes. Así es que fíjese, hoy aquí Fresno, pasado mañana Ciudad de México, la próxima semana en Miami y el día 15 en Mezquite, Nevada. Fíjate, no vas a Mezquite, Nevada. Sí, en abril va a estar allá por Denver, Colorado, Don Pedro, también un festival bastante grande. Entonces, para, digo, mencionamos todos estos lugares para que las personas que quieran, como bien dijo Niyosuki, tomase una foto. Claro, aquí estamos con un perito para tomarnos las fotos que quieran, porque la gente se merece, a ver, vamos a pasar el teléfono aquí a la señorita. Nuestra gente se merece nuestro respeto, porque la gente nos respeta, desde que nos levantamos, Don Pedro, la gente está con nosotros, viéndonos a mis videos. Eso es mucho respeto, la verdad, yo admiro mucho a la gente que me sigue, la gente que nos apoya. A usted, y se lo voy a repetir, se lo voy a decir, me encanta, lo mire cada Big Bear, y no deja el teléfono, o sea, haciendo videos ahí en la montaña, la gente, eso es una fregonería, ¿no? Tener ese ánimo de vida. Pues tenemos que trabajar todos los días en Niyosuki y echarle ganas, porque la vida es cortita, y pues hay que hacer todo lo que se pueda. No dejes nada para mañana, porque ya mañana se pasó, ya mañana no vuelve, así es que yo creo que todo lo que pienses hay que hacerlo, y hay que echarle muchísimas ganas. Como lo que pasó apenas con este basquetbolista, Kobe Bryant, es una experiencia más, Don Pedro, que aunque tengas 20, 300, 500, un millón de millones, no importa el dinero, todos estamos a la misma distancia de que nos puede tocar. Exactamente, sí, y no sabemos ni cuándo, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, y no importa que estés viejito, que estés joven, que estés de la forma que estés, la muerte es pareja, nos lleva a todos, y pues... Y nuestras más sinceras condolencias a las familias, pero todas las familias, todas las familias, creo que fueron muchísimos los dañados, muchos los dañados, y fue mucha gente la que quedó ahí. Sí, bueno. Ahí está el trío dinámico, regularmente es el dúo dinámico, pero este es el trío dinámico. Claro que sí, aquí estamos con Juanito El Miozuki, tremendo talento, Don Pedro Rivera ahí metiendo la presión, mira, ¿eh? ¿Viste? Don Pedrito, mira. ¡Pedre! No, y ahorita está medio cuerpo todo, pero vamos a ponerle, para que vean nomás, vean nomás. Lo que más resalta creo que son los chorcitos. Un ensayito, ¿no?, para finalizar el video. Claro que sí, vamos a tirar esto, dice así. La bebecita tiene un burrito tan completo, que cuando mueve a cualquiera enamora, me pide que siempre sea yo discreto, que yo le llame, está dispuesto a cualquier hora. Tranquilita, ella lo mueve atrás, tranquilita, ella lo goza atrás, tranquilita, ella lo va atrás, tranquilita, ella como siempre fue esta dura chamaquita. Tra, 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 conmigo que se pierde, conmigo que se va, me pide que la mueva pa'lante y pa' atrás, me pide que le dé lo que el novio no le da, da, da. La bebecita tiene un burrito tan completo, que cuando mueve a cualquiera enamora, me pide que siempre sea yo discreto, que yo le llame, está dispuesto a cualquier hora. Tranquilita, ella lo mueve atrás, tranquilita, ella lo goza atrás, tranquilita, ella lo va atrás, tranquilita, ella como siempre fue esta dura chamaquita. A ver, don Pedro, échale pa' que vean cómo está el rollo. Dile que no, que no se desespere, llegó la experiencia de las mujeres, a don Pedrito todas prefieren, la que me odie en el fondo me quiere. Que ella lo mueve y tra, 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 y ella lo goza y tra, 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 y ella lo mueve y tra, tra, y ella lo goza y tra, tra, tra. La bebecita tiene un burrito tan completo, que cuando mueve a cualquiera enamora, y ella lo mueve y tra, tra, y ella lo goza y tra, tra, tra. Ahí está.